Tengo que ir a esa... montaña siniestra. Tú espera ahí, Sam. Voy a por ti. 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 Mueve. Vamos, arriba. ¡No, mierda! Vaya... vaya caída. Más simpática. Más simpática. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¿Es que quiere revelar nuestra posición? Solo intento infundir un poco de cultura. Por favor, guárdatela para ti. Filisteo, todos vosotros. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Avistado! ¡Reta lo que es tú! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Espera! Nada por aquí, ¿eh? ¡Eh! Voy a comprobarlo. ¡Joder! ¡Se ha ido! ¡Ceiremos la zona, caballeros! ¡Hu! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡San! ¡Háblame con él! Aquí nada. Tengo un mal presentimiento. ¡Háblame con él! ¡Háblame! ¡Háblame con él! ¡Háblame con él! ¡Háblame con él! ¡Háblame con él! ¿Hay algo? Nada. ¡Aquí! ¡Está aquí! ¡Estaremos contigo! ¡Avisad si encontráis algo! ¿Qué tienes? ¿Alguien? ¡Ajá! ¡Nada! ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete! Vale. ¿Y ahora? ¿Qué es esto? ¡Vaya! ¡Qué macabro! Parece que la banda de Burns ha tenido tanta suerte con este tesoro como yo. ¡No! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Joder! ¡Joder! Casi te vuelo la cabeza. Sam, ¿estás bien? Sí, nada que no se pueda arreglar. Me alegro de verte vivo, hermanito. Venga. Tenemos un tesoro que encontrar. Espérate. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué quieres decir? Que nuestros suministros están en el fondo del Índico. Vale, pues robamos algo al ejército de Navindra. Sí, y también eso. Nos enfrentamos a un ejército. De momento hemos aguantado bien. Varados en medio de la nada. Intentábamos liberar. ¿Ahora aquí? ¿Cuándo teníamos un plan de escape? Vale. Escucha, una propuesta absurda. Bajamos y nos hacemos con un barco de raíz. Los barcos pueden esperar. ¿Quieres saber qué estamos haciendo aquí? Estamos comprando mi vida. Vale, y vamos a hacerlo entrando en esa jungla y encontrando el Libertalia. Pero, ¿has visto la señal de una enorme colonia pirata? Porque yo ni una. Es un poco tarde para venir con dudas, ¿no? Podemos al menos reconocer la posibilidad de que el plan de Avery de una utopía pirata secreta no se hiciera realidad. Quizá estemos atrapados en su fantasía. Tal vez deberíamos buscar un modo realista de salvarte. Pienso recorrer esta isla palmo a palmo, si es preciso, hasta dar con ese tesoro. Pero, si tú no tienes claro lo que estás haciendo aquí, puedes volverte a casa. Espera, espera, ¿que vuelva a casa? ¿Estás de coña? ¿Tienes idea de lo que he arriesgado para traerte aquí? Y lo que he arriesgado yo, ¿vale? Los últimos 15 años de vida. Eso no tiene nada que ver con esto. Tiene todo que ver con esto. ¿Qué? La leche, puta. ¿Aún quieres volver? A ver, ¿qué más encontramos? Los. Los. ¿Qué? Por mí. ¿Haz? Hacía un buen comienzo. Eh, esperemos que el resto no esté encerrado bajo siglos de polvo y roca. Nafan, es por aquí. Nafan, es por aquí. No hay nadie. Este lugar ha visto tiempos mejores, ¿eh? Al techo le vendría bien un arreglo. Esperemos que no se nos caiga encima. Sam, por aquí. ¡Ah! ¡Ya! ¡Ni de coña! Eh, Nathan, creo que hay un camino por aquí Por aquí, Nathan ¡Polpoliento! ¡Ah! 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 Siento bien volver a estirar las piernas. Tú lo has dicho. Hay una caja. Tengo una idea. Vamos allá. ¡Cuidado! Estamos en marcha. ¡Nuestra puta! ¿Vas a ver esto? ¡Vaya! ¿Qué ves? No hay casas. Una calle ancha. Es claramente un distrito comercial. Sí, muchas gracias, Nathan. Vamos. ¿Qué ves? Solo quieres oírme decirlo. Me encantaría oírte decirlo. Vale. Libertalia. ¡Libertalia! La legendaria utopía pirata perdida. Descubierta 300 años después por Samuel Drake. ¿Y...? Y por su hermano menor y no tan encantador que por casualidad iba de paquete en el viaje. ¿Sabes? Siempre supe que algún día llegarías a algo. Para tu información, no es mi primera ciudad perdida. ¡Shh! Disfruta del momento. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué tal ese edificio de ahí? ¿Ah? ¿El de la torre de vigilancia enorme? Sí. Vayamos a ver qué vigilan. Por mí bien. Esto es... O sea... No tengo palabras. ¡Joder! ¡Mierda puta, Nathan! ¿Esa es tu idea de no tener palabras? ¿Cuánto crees que se ha tardado en construir este lugar? Años. Décadas incluso. ¿Cómo rayos lo han mantenido en secreto tanto tiempo? Es solo este lugar. Incluso sin el tesoro es todo un descubrimiento. Ojalá Alcázar lo viera igual. No podemos disfrutar tranquilamente, ¿verdad? Estoy disfrutando. Pero tenemos un objetivo, ¿recuerdas? Confía en mí. Conozco el objetivo. Es lo único que digo. Está bien. ¡San, mira esto! Una forja de herrero. Fabricaban alfanjes. ¡Alto, rata de agua dulce! Guay. Estaba haciendo... Sí, lo sé. Haciendo una cosa. Claro. Vale. Eres un pirata terrible. ¿Crees que comerciaron con otras colonias? Si lo hicieron, no fue en esta isla. O el mundo habría sabido de este lugar. Bien pensado. No. 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 Ah, huesos de caballo Aún siguen atados Como si los hubieran abandonado ¿Pero por qué? No sé Quizás se fueran apresuradamente O se los llevaron Algo huele a chamusquina ¿Y qué piensas que ocurrió aquí? ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Explícate Bueno, ya sabes Todo lo bueno se acaba, ¿no? A ver, yo suelo bromear Con tesoros malditos Pero tras oír todas tus historias La respuesta más sencilla Suele ser la correcta Ah, suele Eh, parece que por aquí Hay una senda Eh, Sam, mira esto Es como un código de conducta pirata Creía que la idea de este lugar Era no tener reglas Hasta los barcos piratas tenían reglas propias En suele ser la correcta O sea, es como un código de conducta ¿Ros? 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 Cerradas, como no. Cerradas, como no. Cerradas, como no. Cerradas, como no. ¿Tienes los colonos? Sí. ¿Juntas a los tuyos con estos infames forajidos? ¿Entonces qué? Bueno... Un problema menos. ¿Encuentras un refugio? ¿Te pillas una cogorza? No hay cosas peores. Sí, supongo. Solo que verías la estatua de Ivory cada día. ¿Alguna vez te... ¿Preguntas cómo habríamos acabado de tomar otras decisiones? ¿Te refieres a si te hubieras hecho un mago profesional? No, eso solo era una opción. Era bueno. No era una opción viable. ¿Sabes qué? Solo estás envidioso. Siempre lo estuviste. No, pero... ¿Cómo habrían sido nuestras vidas si no hubiéramos buscado a gente que lleva muerta cientos de años? ¿Crees que habríamos llevado vidas normales? Mmm... Normales. Con... Gente reunida a la mesa en acción de gracias. Pasándose fotos de bebés. ¿Algo así? No, no, gracias. No es lo mío. Me gustan mis cartas. Eso ya lo he oído. Venga. Tenemos suerte. ¿Esto es suerte? Sí. He estado encerrado en la cárcel 15 años. Supongo que todo es relativo. En eso tienes razón. Esto es mejor que la cárcel. Bueno. La jarra está vacía. El servicio de aquí es una mierda. No, no, no. No, no. Ellos porchí. ¿Ciigtan $14,4 excelente. No, no, byłas. Si no fuera de la gai. ¡Gracias! 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 Ya, vale. Parece que por ahí no volveremos. Parece alguna clase de escondido. ¿De quién se estaban escondiendo? ¿De ellos mismos? Por ahí podremos salir. ¡Gracias! Mira esto. Parece el mapa del distrito comercial. Sí, y... ¡Bum! Justo ahí está nuestra tesorería. Mira la torre. ¿En qué andaban estos tipos? Sí. ¡B liksom! ¡Suscríbete! 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 Vale, allá vamos ¡Veo luz ahí abajo! ¡La hostia! ¡Eh! ¡Eh! ¡He encontrado más de la colonia! No creo que nos hayan visto Que siga así Muy bien Agacha la cabeza Justo iba a decirte el mismo Sí, sí ¡Suscríbete! 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 Creo que no hay más. Conce la munición que puedas. Esos no eran los últimos. Nos buscan a nosotros al tesoro. Conociendo a Raid, las dos cosas. ¡Suscríbete! 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 Parece que el ricacón tenía razón. Bien, ya es hora de que nos paguen bien. ¿Qué es eso? Justo aquí. ¡No hay eso con las maturas! ¡No hay eso! ¿Ves alguno más o está despejado? Está despejado. ¿Estás bien? Solo me falta un poco de aire. ¡Vamos, Sam! ¿Eso es estable? Lo que es estable es todo lo de alrededor. Vale, así que no. Vale, vale. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Vienen más amigos! Este sitio se encarga de gachos. ¡Cuidado! Podrías poner todo el edificio en peligro. Eh, ¿alguna vez has hecho algo así? Bueno, ¿qué va? He devotado tal de gobierno y he saqueado ciudades. Pero... Esto es nuevo. Allí hay un malo. ¡Vamos! ¡A � B B B ¡Maldición! ¡Perdido el rastro! ¡Perdido! ¡Granada! ¡Perdido! ¡Suscríbete! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡Mierda! ¡Pertid! ¡Ha caído uno nuestro! ¡Tenemos compañía! Displazaos, cubrid todos los blancos. ¡Deje estar aquí! ¡Vamos! 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 ¡Craído! ¡Cuidado! ¡Estaba justo ahí! ¡Ve allí! ¡Mírame! ¡Campio! ¡Viva la puta! ¡Vamos! ¡Tengo al topo! ¡Pero qué lo dio! ¡Vamos! 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 Mejor que no lo damos. Súbeme ahí, claro. Vamos, ¿listo? Listo. Bien, muy bien. Gracias. Cuidado, es una bajada larga. Sí, ya lo veo. Bien. ¡Mierda! Cuidado con el primer paso. ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Un comité de urbanismo? Sí. Puede que tuvieran impuestos. ¿Quién sabe?